Familias que habitan en la colonia Donceles 28 en el municipio de Benito Juárez piden al presidente municipal Julián Ricalde Magaña que lleve a la práctica promesas que él mismo ha hecho a los habitantes de esta zona de la ciudad en cuanto a situaciones que estos mismos consideran deben de resolverse para que vivan en un entorno lo mejor posible. Un tapatecito y se le ha pedido muchas cosas y la verdad no ha cumplido. Por ejemplo, vinieron a hacer la limpieza, miren nada más la basura como está ahí. Ya tiene tres días esa basura ahí. Las coladeras de aquel lado, de la ciudad de la lavandería, ya tiene un año que no tiene tapadera. De esas, la banqueta que está ahí a la entrada, si se da cuenta está rota, ya se han caído gente de edad mayor, gente grande, está caído y no le han repuesto hasta la fecha. Se le comentó al presidente municipal cuando vino y no ha hecho nada hasta la fecha. Oiga, ¿y de seguridad cómo están? Pues aquí por aquí no pasa, cerca no pasa. ¿Y hay incidentes? Falta lo que es, se limpiezan las calles, lo que es alcantarillado, ahorita tenemos lo que es el problema de las lluvias. Como la calle está de bajada, todo lo que se viene para acá, entonces desgraciadamente el ayuntamiento viene y solo quita las tapas y no las vuelve a poner. El agua se estanca. Por ejemplo, ahorita en mi casa, cuando se estanca todo, se mete el agua sucia. Entonces, por ejemplo, ahorita que tenemos el negocio, pues sí nos perjudica un poco. Entonces, por ejemplo, lo que es el área del parque, cuando vienen y limpian, así como lo puede ver, dejan todo lo que es la basura. Tarda tiempo, entonces no se puede. Muchas gracias. Que tapen las coladeras, porque ya se han ido varias veces, y carros y personas ahí. La basura que vienen y la amontonan en el parque, más iluminación porque luego está muy oscuro. Y los drenajes porque se inunda mucho. ¿Por seguridad pública cómo está? Brilla por su ausencia aquí. Ya se nos han metido a robar varias veces. Aquí ya se metieron a robar varias veces en diferentes casas. De hecho, ya se reportaron a unos muchachos que están hasta allá, que saben todos que se meten a robar. Que son los que roban aquí. No, no les hace nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!